La co-presidencia de Luis de la Fuente, seleccionador nacional absoluto. Enseguida os damos paso con vuestro nombre y vuestro medio de comunicación para pedir turno de palabra. Pero antes el seleccionador quería lanzar un mensaje. Luis, adelante, bienvenido. Hola, ¿qué tal estáis? Buen día. Pues adherirme a las palabras de Santi, al mensaje que ha lanzado también la Federación, la Real Federación Española de Fútbol. Las condolencias y nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de todas las víctimas. Y nuestro apoyo y solidaridad, evidentemente, a todos los afectados, a todos nuestros compatriotas que están sufriendo tanto en todos los lugares, son lugares que están afectados en toda España, especialmente Valencia y Albacete. Y con esto, pues nada, ponernos a su disposición y ahora mismo a vuestra disposición para contestar las preguntas que queréis oportuno. Perdón. Y comentaros también que el próximo martes, vamos a empezar la conciliación el martes, el martes se entrenará con, como siempre hacemos, entrenamiento a puerta abierta y el menos uno, la víspera del entrenamiento en Tenerife, serán los dos entrenamientos con fines solidarios. Tanto uno que en Tenerife también se va a dejar, el menos uno se va a puerta abierta y serán, insisto, para recaudar fondos para ayudar a las víctimas de todo este desastre que estamos viviendo. Así que a vuestra disposición, muchas gracias. Muy bien, vamos a empezar con Javi aquí a la izquierda. Hola, ¿qué tal, míster? Buenos días, Javier Herrera, de la cadena SER. No sé si tenéis pensado alguna cosa más de cara al futuro. Ya habéis comentado de jugar en el mes de marzo y en Valencia. Y si tienes alguna iniciativa más con el tema que a todos nos ocupa, la desgracia en Valencia y en lo deportivo, ¿cómo está Álvaro? Si está bien después del golpe que sufrió ayer en la cabeza, pero que está la convocatoria afortunadamente. Sí, Javier. Hay departamentos que están trabajando muchísimo para dar actuaciones y soluciones y aportar ideas de cara a ayudar a toda la gente, a muchísima gente que necesita nuestra ayuda. Esa es nuestra idea y nuestro primer y único objetivo, ayudar a todo lo que podamos a todas esas personas. Pero insisto, hay unos departamentos que están preparando actuaciones para desarrollar en los momentos que se puedan y que sean oportunos. Y Álvaro está bien, recibió ayer un golpe ese importante, fuerte, pero bueno, todas las pruebas que le han hecho no tienen ningún problema. Hay que cumplir con un protocolo que hay que seguir, pero estamos en condiciones normales, debería estar en condiciones de jugar el próximo partido y si no, el segundo, seguro. ¿Qué tal Luis? Muy buenas, Fernando Burgos Onda Cero. Creo que no es tu décima convocatoria desde que te hiciste cargo del equipo. En las nueve anteriores solo había tres futbolistas que habían estado en todas, que son Zubi, Fabián Ruiz y José Lu. En esta falta José Lu. Te quiero preguntar el motivo, si es un motivo técnico, si está lesionado, que no lo sé. ¿Para qué entre Samu o Morodión, si es un relevo generacional? Fernando, esto es, y voy a hacer uso de esa palabra que tanto nos gusta, la familia crece. Y la familia crece y hay que incorporar nuevos elementos a esta familia. Y de igual manera que José Lu está bien y es uno más de esta familia. Y de igual manera que en su momento tuvo José Lu y otros la oportunidad, pues ahora es el momento de dar la oportunidad a jugadores que se lo están ganando. Que tenemos que seguir mirando en futuro. Siempre os digo que nuestra mirada tiene que ser un poquito más allá. Y la idea es esa. Seguir dando oportunidades, reconociendo el potencial futbolístico que tienen muchos jugadores y que queremos verles también compitiendo al máximo nivel como es competir en la selección española. Vamos con Carlos, aquí de Sierra. Hola Luis, ¿qué tal? Carlos Vicente de Radio Marca. Tú en muchas ocasiones has hecho llamamiento a la gente, a la afición, a correspondido a este verano. Me gustaría que diras una valoración de cómo ha sido para ti la participación ciudadana, solidaria y masiva con esta desgracia. Pues yo creo que está siendo fantástica. Pero es el momento, y como somos los españoles, cuando suceden estas desgracias nos volcamos y demostramos una solidaridad como seguramente no hay otro país en el mundo. Y necesitamos, pero es verdad que se necesita todavía más ayuda. Y necesitamos centrar el foco en lo verdaderamente importante que es eso. Esas son las situaciones importantes de la vida. Ahí tenemos que centrarnos todos en el mundo del fútbol, aportar todo lo que podamos para colaborar, ayudar. Y escuchar las necesidades de estas personas, de esta gente que está sufriendo y pasándolo tan mal. Así que es el momento de mirar todos en la misma dirección, unirnos y trabajar para ayudarles. No queda otra. Joaquín. Buenos días, Luis. No hay nadie de jugadores del Barça en la selección dentro de nada. Entonces, cuando esto sucede y sucede así, ¿qué es lo que se hace bien? ¿Qué se está haciendo bien ahí? Joaquín, primero eso decir que no miramos, insisto, esto para seguramente hay otra pregunta, la procedencia de los jugadores. Solamente valoramos los buenos futbolistas. Y el FC Barcelona lo que está haciendo es un trabajo fantástico en muchos clubes de España. Muchos clubes de España, la verdad que se está trabajando de manera excepcional con una metodología fantástica, con muy buenos entrenadores. Y lo que se trata es lo que yo muchas veces he comentado. Se trata de dar oportunidades a la gente con talento, creo que me lo habéis oído muchas veces decir, la gente con talento joven, capaz, no falla nunca. Pues no falla. Es apostar por el producto que hay que conocerlo bien, el producto en este caso nacional, que a nosotros lo celebramos porque es muy bueno para el fútbol español, para sus clubes y para la selección española. Y entonces celebramos, están haciendo muchas cosas bien. Trabajar con la base, formarles bien, elegir bien, seleccionar bien y luego, por supuesto, dar oportunidades. Yo creo que eso es definitivo. El posibilitar que esa gente demuestre todo el potencial futbolístico que tienen, que son muy buenos. Vamos con Nico. Hola, Luis. ¿Qué tal? Nico Díaz Menéndez para Televisión Española. Se ha hablado mucho del Balón de Oro, sobre todo del título principal que ganó Rodri, un jugador que participó en el éxito de la selección española. Y parece que las selecciones tuvieron mucho peso en esa decisión, en la decisión de mejor joven Alamín, aparte de todo lo que había hecho en el Barça. El Dibu Martínez ganó a mejor portero también, supongo que por haber ganado la Copa América con Argentina. Y usted fue el único que no ganó el premio de todos esos campeones de Europa. Además, lo hizo con algo que nunca nadie había conseguido, que había sido ganar todos los partidos en una Eurocopa. Teniendo en cuenta todo esto, ¿siente que usted merecía ganarlo? Gracias. No, mira, fue una gran noche del fútbol español. No solo mejor jugador del mundo, mejor jugadora del mundo, mejor joven del mundo, mejor club del mundo. Ancelotti, entrenador de España casi medio español, otro grandísimo entrenador que se lo merecía. Y se lo ganó y le felicité. Y le felicito también ahora públicamente, ya que me lo posibilitas. Es momento para celebrar el estado del fútbol español. Yo ya dije que yo solo el estar allí nominado, el estar viviendo esa experiencia, ya me sentía ganador. Y celebré mucho, disfruté mucho. Y disfruté viendo, además, de igual manera que digo que veo, celebro cuando veo a la gente feliz, yo estuve muy feliz porque me sentí querido, reconocido, valorado. Y nada más, yo estuve muy feliz, simplemente eso, de verdad. Hola, Luis. Alfredo Matilla, de Relevo. Quería preguntarte por Kubarsí, por cómo está y si esa patada que se llevó el otro día en el partido de Champions ha sido decisiva para que no estén en la lista, porque puede ser más grave de lo que parece en un principio. Y ya de paso, no sé si tienes noticias que puedas compartir con nosotros acerca de Lenormand, de cómo está. Gracias. Pau tenía una herida muy importante, nueve puntos, concierta profunda. No merecía la pena. Siempre hemos dicho que cuidamos la salud de los futbolistas, exactamente igual con Álvaro Morata. Pero en este caso, Álvaro no parece que va a presentar a corto plazo ningún inconveniente. Y Pau, pues, tiene que tener unos días, bastantes días, hasta que le cierre la herida, hasta que se le quiten los puntos. Y entendimos que no era lugar de correr ni asumir ningún riesgo. Y con Robin, pues, la verdad es que estaba evolucionando muy bien. Tenía un golpe muy grave, muy importante, una fractura. Y la verdad que necesita, está transcurrido el tiempo que necesita para su evolución normal, como tiene que ser, con todos esos protocolos que hay que seguir, ¿no? Sobre todo esos golpes en la cabeza. Pero está bien y conociendo a Robin, seguro que va a acelerar los procesos y estará pronto. Pero, desde luego, ni en su club ni nosotros vamos a darle más prisa de lo que tenga que ser para que se recupere con total y absoluta garantía. Hola, ¿qué tal? Luis, por aquí, Javi Gómez, Cadena Cope. Yo le quería preguntar por otro jugador del Barça, por Ferran Torres. El otro día manifestó en las redes sociales que ni siquiera, con la tragedia de la Dana, tenía ganas de ir al estadio a ver el derbi catalán entre el Barça y el español. No sé si ha hablado con él y le ha pedido Ferran que no quería estar en esta convocatoria. No, Ferran está todavía sin recuperarse y mientras está lesionado, pues, evidentemente, no hemos tenido en cuenta su posibilidad o no de estar con nosotros. En cualquier caso, él lo sabe, ya se le hemos transmitido también el dolor que tenemos por todo lo que están viviendo, especialmente en su tierra, en Valencia. Esperemos que esto se pase pronto y se recupere pronto y, sobre todo, recuperar a la gente anímicamente porque la situación está siendo más dramática de lo que creemos en aspectos psicológicos y de sensaciones de vida. José Feris. Hola, Luis. Yo te quería preguntar porque, a ver, Real Madrid y Manchester City sin Carvajal y sin Rodri es como si hubieran venido abajo. La selección, sin embargo, pues, por lo menos en los otros dos partidos resistió y fue hacia adelante. ¿Cómo puede afectar más al… o sea, cómo puede afectar tanto a la selección como a sus equipos, que se está viendo que es evidente, las dos ausencias? José Feris, yo te he dicho que ese tipo de futbolistas realmente son insustituibles. Son tan buenos, muy buenos, que siempre dejan una herida en el equipo que los sufre de esas bajas porque, la verdad, es que es muy difícil sustituirles. Sí, es verdad que siempre decimos que nosotros, pues, somos unos privilegiados, podemos tirar de otros jugadores que son también de un nivel excepcional. En este caso, tanto de Rodrigo como los sustitutos, las posibilidades que tenemos ahora con la sustitución a Dani Carvajal, pues, estamos más que cubiertos porque son también futbolistas fantásticos. Pero hay que dar el valor de los futbolistas que no están y lejos de lo que les suceda en sus clubes. Sus clubes son… esas interioridades no las conozco, pero a nosotros, evidentemente, nos pueden pasar factura. Lejos de que los jugadores que están ahora en esas posiciones son tan fantásticos, pero, qué duda cabe, que todos preferiríamos tener en el equipo, pues, la duda de Rodrigo Zubemendi o Omar Casado ahora o de Pedro Porro o Vingueza y quien estuviera, ¿no? Pues, son jugadores muy, muy importantes que, lógicamente, se tienen que acusar sus bajas. Los que son todos los mejores del mundo en sus posiciones. Iván. ¿Qué tal? Luis, Iván Martín, de Oquidiario. Te ha preguntado, Fernando, al principio por la ausencia de José Luis, yo te iba a preguntar por el delantero nuevo que ha venido, que es Samu. Nos has dicho muchas veces que poca gente como tú conoce el fútbol español y la cantera del fútbol español. Con 20 años había visto un delantero con la capacidad que tiene Samu. Joder, Iván, es que hemos visto, gracias a Dios, hemos visto aquí jugadores muy buenos. Es que en España hay jugadores muy buenos. Samu es un chico, como bien decía Santi, con 20 años, 2004, que tiene un potencial futbolístico y que, además, ha irrumpido en el fútbol ahora portugués, en su club en el Oporto, de una manera que ha llamado la atención. Todo esto hay que mantenerlo en el tiempo y hay que darle continuidad. Es en su momento para que sepa cómo le valoramos, cómo se lo reconocemos, que mediáticamente también esté todavía más expuesto y que se acostume a jugar con esa presión. Pero ahora depende de él. Nosotros lo que hacemos es posibilitarle que demuestre todo ese potencial. Ahora depende de él de seguir insistiendo, trabajando más que nunca y haciendo las cosas todavía mejor, porque ahora la exigencia cada día va a ser mayor. Vamos a ver, ojalá. Necesitamos futbolistas de ese perfil y necesitamos futbolistas muy buenos, porque la exigencia para nosotros es cada día también superior. Así que esperamos y celebramos, ojalá que sea así. Antonio. Hola, Luis. Antonio Muela, Radio Nacional de España. Hablabas antes del balonero de Rodri, que es al final también un premio para el fútbol español, y ha irrumpido en los últimos partidos, en los últimos dos meses, un jugador como Marc Casado, que tú le conoces, pero que quizás el público no le conocía tanto, el aficionado. No sé si te está dando la atención, sobre todo la personalidad con la que está mostrándose en un club tan grande como el Barça, y me imagino que también es una gran noticia para ti, para la selección española, para el fútbol español, sobre todo teniendo en cuenta que también está Rodri lesionado. Sí, sí, sí. Indudablemente, Antonio. Pero es todo gracias a su capacidad, a su confianza, a su empeño, a su profesionalidad, su talento. Es que es un futbolista muy bueno, que hay futbolistas que necesitan de esa exigencia máxima y tener esa posibilidad para que saquen lo mejor de ellos mismos. Seguramente, este tipo de futbolistas, si no lo hubieran puesto en su club, ante esta exigencia máxima, no hubiéramos pensado o valorado tanto su capacidad. Pero ante las grandes personas, los grandes profesionales, ante los mayores retos es cuando mejor cara demuestran. Y este es un caso claro, como otros en el pasado, pero evidentemente ahora es un caso clarísimo de un futbolista que todavía tiene mucho que decir y mucho que mejorar. Al hilo que he hablado antes con SAMU, es algo parecido con MART, que de ahora en adelante el objetivo va a estar en el punto de mira y vamos a estar todos exigiéndole mucho más. Pero son muy buenos y están preparados para competir a este nivel y yo sé que seguro que va a ser mucho más porque tienen mucha capacidad y mucho más de mejora todavía. Roberto. Hola Luis Roberto Morales, Agencia EFE. Quería hacerte una doble pregunta. Para comenzar con lo que usted ha dicho de abrir de nuevo las puertas al público, en este caso imagino que para recaudar, para sacar, para los efectos de la gana. En la última concentración, creo, si no me equivoco, que fue la primera vez que no se abrió el entrenamiento a la gente y últimamente tampoco se viajaba el día previo del partido, que era siempre una fiesta en la localidad a la que íbamos, que el día antes del partido mucha gente que no podía ir al partido iba a ver a la selección a entrenar. No sé si esto va a cambiar la forma de proceder. Que había instalado la selección últimamente y se va a ir de nuevo antes a las ciudades y que nos explique un poco esa iniciativa que se hace. Y la segunda de la lista, nos sorprende la presencia o nos ha sorprendido usted que haya llamado a Paredes. Esperábamos a Ñigo Martínez. No sé si se valoró la opción de Ñigo, el nivel que tiene el Barça y que nos explique la presencia de Paredes. Gracias. No se ha hecho nada caprichosamente en el pasado. Hemos abierto más que nosotros, no somos dudosos precisamente de la cercanía con el público, por muchas actividades que hemos realizado, por los entrenamientos al público, pero siempre hay excepciones o momentos que fue esa última convocatoria que se produjo por un motivo excepcional, sin más. Pero eso no quiere decir ni que se vaya a hacer ni que dejar de hacer. Simplemente hacemos con la máxima profesionalidad pensar qué es lo mejor para el equipo. Eso es lo primero. Y luego, evidentemente, intentamos estar atendiendo, como lo hacemos, pues a todas las necesidades que demanda el aficionado. Estamos lo más cerca que podemos estar de ellos, todo lo que podemos estar y lo estaremos siempre. Con estas iniciativas lo que se trata es simplemente de dar una respuesta a una situación tremendamente excepcional que creo que tenemos que dar ejemplo y que vean que el fútbol está muy cercano a esa tragedia y a ese drama que están viviendo. Y con el tema de Íñigo, perdón, de Aitor, habló de Aitor porque está con nosotros. Echaríais en falta vosotros o tú a Íñigo y otros echarán a otros, pero son los que están y los que creíamos que tenían que estar porque se lo han ganado. Aitor está haciendo una campaña fantástica en el Athletic. Con Dani vivían a formar una pareja que para nuestro estilo, para nuestro modelo, para nuestra idea, desarrollan de una manera fantástica y era el momento de verle competir en esta máxima exigencia también, en este máximo nivel, como es con la selección española, habiendo estado en todas las categorías inferiores y conmigo ha estado también en la sub-18, en los Juegos del Mediterráneo y sub-19. O sea que lo conozco también perfectamente. Hola Luis, Cristina Provencio de Jugones. Ha hablado ya de las ayudas de la gente con todo el tema de la dana, pero estos días hemos visto entrenadores también muy críticos con la gestión, con que se podía haber asesado antes. No sé si usted tiene algo que añadir en este sentido. Por supuesto, le tengo que añadir que yo creo que es el momento de pensar únicamente y socialmente escuchar a los afectados, centrar el foco donde verdaderamente es importante, que es en ayudar. Lejos de los debates, de crear disputas, de crear polémicas, no es momento de eso. La gente que está ahí sufriendo lo que está sufriendo no quiere que vean que si se juega o no se juega, lo que quiere es que les mandemos toda la ayuda urgente que necesitan. Centrémonos en el foco ahí, no en debates estériles que ahora mismo lo único que hacen es desgastar y ayudar poco. Fermín. Hola Luis, Fermín de la Calle del Periódico. Yo quería preguntarte por Gaby, que es un jugador que está muy integrado en el núcleo duro de la selección, que no viene ahora. No sé si, ¿cómo ves la progresión que va teniendo después de los meses que ha estado fuera y la lesión que ha tenido? Y si hablas con él de cómo va evolucionando. Sí, Gaby está en el proceso natural. Hay que ir con mucho cuidado. Todos hemos visto desgraciadamente estas lesiones como son. Y que se provenga ya hace un año ya que se lesionó. Y la verdad es que su evolución es excepcional. También tiene mucho que ver a veces el carácter y el espíritu de futbolista. En este caso con Gaby. Gaby es todo energía, todo carácter, todo ganas. Pero sí, es verdad que hay que ir con mucha prudencia cumpliendo los plazos. Lo está haciendo fantásticamente bien la gestión en su club. Espectacularmente bien. Y lo que esperamos es que siga cumpliendo esos plazos de manera natural. Nosotros estamos deseando que esté ya en perfectas condiciones, verle bien, verle seguro, más seguro todavía. Porque es muy bueno para él, insisto, primero para él, al que creo que no tengo que deciros lo que le queremos, como hemos estado con él conviviendo en las celebraciones y todos los momentos íntimos de este equipo, en su club por supuesto también y luego para la selección es muy importante. Hola Luis, soy lo del Día del Inglés de Garden. Si no me equivoco en la lista, creo que son 10 futbolistas los que juegan fuera de España. Están jugando en 5 países diferentes. Quería preguntar un poco cómo es el proceso de seguirlos. Obviamente los recursos tecnológicos posiblemente hacen que no haga falta viajar para verlos, pero no sé si viajas a verlos in situ. Y si más allá de, tú siempre dices que prefieres que los futbolistas jueguen en la Liga Española, pero no sé si el hecho de tener futbolistas en otros países es beneficioso para la selección, no ya solo para que tengan oportunidad de jugar, sino que también para que vayan adquiriendo otros hábitos, otras perspectivas y den variedad a la selección. Mira, tengo aquí un grupo de trabajo excepcional que nos vemos todas las semanas, más de 70 partidos, más de 60-70 jugadores que controlamos de todas las ligas, que son susceptibles de venir a nuestras convocatorias. O sea, viajamos puntualmente, fundamentalmente en España, pero cuando hemos tenido que viajar en el extranjero viajamos, pero realmente es para ver algo muy significativo, muy especial, porque en la práctica el viajar a ver un partido y volver, te pierdes otros 5 que luego hay que verlos y ya estás siempre un poco más a remolque. Entonces, tenemos herramientas de mucha calidad para ver a los futbolistas como queremos verlos. Yo siempre digo que claro que prefiero que jueguen en la Liga Española, porque son futbolistas de un talento excepcional, lo he defendido siempre, lo seguiré defendiendo, porque eso además fortalece y da mucho más importancia y más prestigio y más nivel al fútbol español, a la Liga Española. Pero también es verdad que hay ese aspecto que viene a punta, que jugar fuera de las fronteras, fuera de España, pues te enriquece de otra manera. O sea, hay otra cultura futbolística, la exigencia es diferente, te hace más completo como futbolista y te ayuda también a madurar mucho más y a valorar seguramente muchos aspectos que también te enriquecen como persona y como futbolista. En realidad, lo que buscamos es que esos futbolistas jueguen en España o jueguen fuera, tengan un nivel máximo, porque la exigencia que les vamos a marcar aquí es también máxima. Y hasta ahora, afortunadamente, estamos encontrándonos con esas situaciones de futbolistas que tanto aquí como en España como afuera están muy bien preparados y compiten, en nuestra opinión y en mi opinión, como los mejores del mundo, que yo considero que son. Hola Luis, ¿qué tal? Gerónimo Alonso de Canal Sur. Quiero volver a preguntarte por Samu Morodion, ya nos has explicado que ha llegado su momento, que es su oportunidad, pese a que es muy joven, se le están cayendo los goles, lleva 11 goles en Portugal en 11 partidos, pero yo quiero que me expliques en lo futbolístico que te pueda aportar, porque es un jugador de características un poco distintas a lo que hemos tenido hasta ahora, por su corpulencia, por su recorrido, su zancada. ¿Qué buscas en él? ¿Qué crees que puede aportar? Y si crees que puede ser el delantero para el próximo Mundial de España. Te contesto esta primera y luego completamos con todo lo anterior. Tiene potencial para ser un muy buen delantero, pero tiene que demostrar que ese crecimiento sigue produciéndose. Ojalá sea así, todo lo que apunta ahora lo mantenga, insisto, en el tiempo y siga creciendo todavía mucho más, que tiene un margen de mejora excepcional. Así que ojalá sea así. Entonces, futbolísticamente, nosotros buscamos tener delanteros de diferentes características. Ya sabéis que huyo de esa expresión, no me gusta nada el falso delantero, no me gusta, ni lo voy a usar nunca, pero entonces buscamos delanteros de diferentes características. ¿En qué sentido? Pues tenemos delanteros que son de una movilidad que es capaz de jugar entre líneas. No sé, ya sea Álvaro Morata, Miquel Ollarzabal, que cae a las bandas muy bien, tiene profundidad y movimientos de apoyo también fantásticos. Ayose es diferente, José Luis es diferente y Samu, pues ¿qué nos posibilita? Es un jugador que juega bien de espaldas, que es muy potente en las transiciones, corre muy rápido en situaciones de contraataque, es muy buen rematador, se siente cómodo dentro del área. Pues eso, con el complemento de los otros jugadores, dependiendo la lectura del partido y el momento del partido en que nos encontremos, pues valoraremos en qué situación es más eficaz, tanto uno como los otros. Y eso es un poco lo que hacemos, ese equilibrio y tener todos los escenarios cubiertos en caso de que los partidos se pongan de una manera o de otra diferente. Hola Luis, Domingo García de la Razón. Un poco en la línea de lo que te preguntaba Jero, uno de los valores de Samu es que tiene un perfil que no hay en jugadores jóvenes en España, no hay futbolistas como él. Bueno, yo creo que es un perfil de futbolista que se adapta muy bien a nuestra idea de fútbol. Lejos de que si haya más o menos, seguramente haya otros que tendrán parecidas características y otros toques perfiles diferentes. Yo creo que eso es lo bueno para un entrenador, para un seleccionador y para el propio futbolista que tenga además esa competencia y que sepa que no hay que buscar, nosotros como lo entendemos, un estilo determinado de jugadores. Yo creo que tenemos que buscar unos futbolistas que se adapten a una idea si sean capaces de generar diferentes registros o de ser más versátiles para poder desarrollar esa idea. Y Samu, como otros, insisto, pues nos aporta esa posibilidad. Es así. Aquí Luis Marcos de Vicente en directo para el canal de Twitch del Chiringuito. Hace un mes le escuchábamos decir que no era normal que un campeón de Europa como usted estuviese sin contrato. Quería que nos explicase eso porque suena un poco raro eso trabajar sin contrato y si se ha solucionado. Que tengo contrato, tengo contrato, tranquilos. Tranquilo también. Yo simplemente dije desde el momento lo que creía que tenía que decir. No pasa nada. Ahora vamos a esperar. Insisto, me parece que de verdad me parece muy frívolo hablar de esto, de esta situación. Parece que sería una falta de respeto a todos los que están pasando, que han perdido todo. Hablar yo de un contrato u otro no es el momento. Y en cualquier caso, los tiempos tienen que producirse, que se solucione todo en el tema de la federación para buscar estabilidad, normalidad, que haya lecciones. Y luego seguro que solucionaremos todo. Santi decía antes que él estaba feliz y contento, y yo estoy feliz y contento. Alí lo que estábamos comentando antes con Nico. Contento desarrollando mi trabajo, con la valoración que me siento de querido en la calle. No puedo pedir más, soy un privilegiado. Así que ahora estamos como para hablar de esas cosas que no creo que sea ni momento ni oportuno siquiera. Muy bien, gracias Luis. La concentración arranca el próximo martes a la una de la tarde. Hasta luego. Y fuerza Valencia, ahí vamos a por ellos.